No veo tu rostro en mi mente No veo tu rostro en mi mente Perros hambrientos comen estrías No está tu rostro en mi mente No llores Nena cesate llorar No me mires a mi de esa forma No encuentro la mentira ideal No encuentro la mentira ideal Insan los postros Adornan el cielo No encuentro la mentira ideal Perros hambrientos Comer estrías No está tu rostro en mi mente No llores Nena cesate llorar Yo no quiero tu foto Hasta nuestro adiós No llores 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 No llores